La preparatoria Palomar ofrece una segunda oportunidad a jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios. El plan es facilitarles el obtener su diploma de prepa. El programa facilita el acceso a las clases de manera gratuita. Dentro de los requisitos está el tener 19 años o menos y vivir en el sur del condado de San Diego. Entonces estamos hablándoles, haciendo un out call, como se le dicen, para que regresen, si no importa si tienen 18 o 19 años, y puedan completar las clases que le faltaron. Un diploma de preparatoria ofrece mejores oportunidades de empleo a los graduados con respecto a quienes no terminan sus estudios. Para conocer los detalles y registrarse a este programa, llame al 619-407-4800. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!